¡Wow! ¿Cómo están gente linda? Un abrazo tremendo, hoy tenemos dos eventos en Pokémon GO, dos eventos juntos, ¿lo pueden creer? En primer lugar tenemos nada más ni nada menos este Pokémon GO Community Day clásico que la verdad creo que a muchísimos les viene bastante bien. Rusiaco estoy ocupado, estoy ocupado, claro que sí, después te doy tu salchicha o no sé qué mierda que eres, ¿eh? Rusiaco, un abrazo tremendo a todos, está enojado, ¿eh? De decir que chucha me echan la comida, son las cosas que comen los gatos, ¿eh? Me está mirando, dirá, este hueón piensa que soy vegano y me está dando alpiste, no Rusiaco, no es alpiste, es comida de gatos. Vamos con toda la información chicos, porque en primer lugar tenemos nada ni nada menos Tiralintar, más enojado que la mierda en estos momentos, es como el malo de la película. Tenemos Larvitar y tenemos Pupitar que es el mismo guan, pero adentro. Se darán cuenta que esto es como el casco de Tiranitar y de un casco como que le salen patas y toda esa huevada. Bueno, ahí está, hermosísimo, hermosísimo. Hoy comienza el Community Day, tenemos nada ni nada menos que triple de experiencia, que es algo que muchísimos quizás quieren subir. Es bastante raro, ¿no? Después de los paneos, todos con cuentas nuevas, que tengan experiencia por tres, no lo sé, Rick, ¿ah? Hay algo raro ahí. ¿Quieren que subamos las cuentas? Bueno, este evento será nada más ni nada menos desde el 21 de enero del 2023, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, hora local. Recuerden que el evento post-Community Day de la Raid no está en los Community Day clásicos. Eso solamente es parte de los Community Day normales. En este caso, no hay. Tenemos un ataque especial anti-aero, un ataque de tipo rápido, con 12 de potencia en entrenador y 16 de potencia en incursiones. Entonces, bajando un poquito de bajada para abajo, vamos a ver los bonus. El triple de experiencia por atrapar Pokémon, el incienso, a excepción del diario, que no sirve para una mierda, no sé, a menos que te salga el legendario. ¿No te sale el legendario? No sé para qué sirve, la verdad. Durante el evento durará tres horas. Los módulos EOS activados durante el evento durarán tres horas. Evoluciona a Pupitar la evolución del Arbitar durante el evento, o tres horas después de que finaliza, qué sé yo, para conseguir a un Tiranitar que conozca el ataque rápido anti-aereo. Claro que sí, un ataque que de momento está disponible, pero está disponible con MT Elite, ese es el punto. Y claro, aquí no vas a necesitar eso. Información a base del Arbitar Pokémon tipo roca-tierra, que después te darás cuenta que se pone más malo que la mierda. Vamos a ver, estas son las tablas del Arbitar. Y después te darás cuenta que es tipo siniestro, o sea, se enoja y manda todo a la B. Ahí como que cambió. Y también tenemos la tabla 100% de BV de Mega Tiranitar, que quizás no está habilitado en Pokémon GO, pero también viene y le va a dar de guamazos a todos. Claro que sí, este es como el jefe de la tribu. Subimos un poquitito, claro que sí, y dejar bien claro que tenemos la información sobre el PvP. Todo esto te lo voy a dejar en el primer comentario, ¿se entiende? Estamos haciendo una recapitulación simple y fácil. Tenemos un 0-15-15 para 1.500, tenemos un 0-13-11 para 2.500 y tenemos un 15-15-15 level 50, como sabemos, para la liga mayor, sin límite. Serían 4.335 de CP, que no es para nada malo. Un Tiranitar con SCP de verdad que te da guamazos. Ataque cargado, roca afilada y triturar son los mejores. Y el ataque rápido, como sabemos, es el ataque de Community Day, que de momento está como MT Elite, que aquí obviamente va a ser habilitado para todos. Creo que este es un buen evento, un buen Community Day y comienza en algunas horas más. Los horarios y todos, tocando el relojito, te darás cuenta aquí, tocando el relojito. Nos vamos a las horas y ¡guau! En 5 horas más inicia en Kiribati. Esto está bastante, bastante buenísimo. Vamos con el segundo evento, ¿ok? Porque tenemos nada más ni nada menos. Aquí está la información oficial, te darás cuenta. Pokémon Go Live. Ahí te darás cuenta que hay una chica mirando hacia arriba. No sé qué mierda, porque te darás cuenta que los Pokémon que salen, ninguno es de tipo volador. Pero extrañamente está mirando hacia arriba. Para mí que está viendo porno. Sí, para mí que está viendo porno. Bueno, vamos con toda la información. Aquí tenemos nada más ni nada menos. Ella es una actriz de doblaje. Quien hizo papeles en Boruto y ahora también en Pokémon. Bueno, en Pokémon también hizo algunos y está aquí en Pokémon Go. ¿Por qué se forma este evento y en dónde es? Este evento es netamente en Japón. Y es porque en una prefectura de Japón van a hacer un evento para celebrar la llegada de Pokémon Go a esa prefectura. Van a ver Poképaradas y van a darle el inicio. Cosa que es falso porque esa prefectura estuvo investigando y ya tiene Pokémon Go hace rato. Pero de alguna forma quieren hacer un evento como la bienvenida y no sé qué mierda, ¿no? Yo creo que es para aprovechar a la actriz que va a estar ahí haciendo videos. De doblaje, no porno. Bueno, vamos hacia abajo. Te darás cuenta que la aparición de la actriz Mitsuki Takahata en Japón, evento de Pokémon Go. Esto es desde hoy. O sea, ya está activo, de hecho. Vayan hacia allá. Se toparán con esta actriz porno o de doblaje. Bueno, solo en Japón características son algunos Pokémon que van a aparecer, entre ellos Charizard, que también está más enojado que la... Yo creo que entre Arbitar, o sea, Tiranitar y Charizard están por ahí cuáles de los dos más enojón. Y bueno, prácticamente la descripción del evento son los entrenadores podrán disfrutar de un periodo de este mini evento que estará hasta febrero. Vamos a ver los horarios. Te darás cuenta que del 20 de enero del 2023, o sea, hoy, de las 10 a.m. hora local, o sea, ya en Japón, hasta el 5 de febrero de la misma hora. ¡Wow! Claro que sí. Los entrenadores podrán disfrutar de un periodo de un mini evento. Esto es por la incorporación de nuevos lugares en Pokémon Go en Japón. Lugares que antes estaban. No sé qué mierda. Lugar de instalación de Poképaradas reales. Celebración aldea de bla, bla, bla. Y la cosa es que a ustedes les interesa las coordenadas. ¿Qué le dimos con huevas, ah? No les interesa cuál va a ser la aldea y todo eso. Ok, lugar del evento alrededor de la aldea de Fujita, Furusato, ciudad de Takahashi, prefectura de Okayama. Sí, qué mierda. Bueno, la cosa es que es así. Es como que se dan cuenta como que les gusta. Esto hueve a lo... Les gusta hacer nombres difíciles. Sí, yo creo que se cagan de la risa como nosotros lo pronunciamos, ¿no? Poképaradas darán mayor cantidad de objetos. No dicen que. Ya me imagino que sean puros regalos, ¿eh? Investigación de campo limitadas. Claro que sí que estarán solamente alrededor o alrededor del lugar del evento, obviamente. Poképaradas de tiempo limitado en la misma posición que la Poképarada real. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay un evento afuera de mi casa y ponen una Poképarada aquí, bueno, me meto a Pokémon GO. ¿Y qué creen? En el juego va a salir la misma Poképarada. O sea, en tiempo real y en realidad... En realidad está la huevo. Bueno, eso. Y encuentros con Charizard, Voltor, de Izui, Chinchar, Darumaka, Fletching, Litter y otros Pokémon que no saben cuáles más son, pero simplemente le ponen otros Pokémon. Esta información, vuelvo a repetir, es real. Aquí está. Te darás cuenta que sale la chica con una cara orgánica. Y bueno, la información viene de Pokémon GO Live. Eso es lo importante. Y bueno, chicos, tenemos dos eventos. Ambos ya están... Bueno, este ya empezó. El de la chica. Sí. Que hace videos... Olvídenlo. Bueno, el de la chica ya empezó. El de la arbitrar tiene que empezar en unas horas más el común D-Day. Y bueno, chicos, les dejo un abrazo tremendo. Toda la información estará en el primer comentario. Cualquier información, cualquier cosa, cualquier video, ¿no? Porque vean de la chica, podría mandarla a DJKidGames.com Es impresionante porque esa carita, la verdad que... Eh, bueno. Horarios y más. Está en cada una de estas. En las coordenadas, te darás cuenta. Ahí está el de Japón. Y de la misma forma, la arbitrar Community Day. Abajo tocan el relojito y ahí están todas las coordenadas. Besitos enormes. Sigan en las redes sociales. Comunidad Flyo Oficial. DJKidGames. Claro que sí, en YouTube. Nos vemos. Bye, bye, bye. True bye. Adiós, gente linda. Estará en este video la chica, ¿no?